Una flor quise cortar pero no quiso el destino Y no tuve que culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron pero fue algo de experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia No dirás que te traté como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Eso mi compa Rufino, mi compa Yose Hoy vengo buscando olvido y el perfume de otras flores Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores ¡Vengo para venir! Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores Se oía rechinar un cuerno, también una super cuarta, un R15 chameado y una del jefe sonaba. Allá en lo alto de la sierra la fiesta se celebraba. El conjunto que tocaba le ponía bonito ambiente, la fiesta había comenzado entre las seis y las siete. Los compas morros de noche complace a toda la gente. Había cerveza y perico, también chivo tan temado, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo en un rancho de Durango. Se miró la luz de un carro al frente de un puertecito, la gente seguía bailando al ritmo del movidito. Cuando dijeron los guachos y se hicieron más poquito. Con las armas en la mano, los que quedaron salían, a encontrarse con la troca. Y a los que en ella venían, los que venían en la troca, era gente de García. Había cerveza y perico, también chivo tan temado, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo en un rancho de Durango. Eso se llama La Boda del Huiz de la Coche, dice. La Boda se celebraba en la selva del Coyote, la boda se celebraba en la selva del Coyote. Estaban aguacolotes, cantando bien sesotes, estaban ya bien borrachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el Huiz de la Coche, con una raca pavosa, la boda se celebraba allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un galpano, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero, hoy se casó el Huiz de la Coche, con una raca famosa. La Boda se celebraba allá por la rumorosa. Como no nos invitaron, varios estaban muy muinos. Como no nos invitaron, varios estaban muy muinos. Abajo de un patecito, aviones corren caminos. Arriba de unas piedrotas, estaban unas huilotas. Estaban unas huilotas, echándose en las grandotas. Hoy se casó el Huiz de la Coche, con una raca famosa. La Boda se celebraba allá por la rumorosa. 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 Me preguntaron que si aún te extraño, y en tu vida les contesté que sí. Les dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. No sabe quién para eso, ya es un poco tarde, pues envió de adueño su corazón. Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondía. Después te perdiste en sus besos bailando, aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón, de verte feliz, y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Y me aconsejan que vaya a buscarte. Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondía. Después te perdiste en sus besos bailando. Después te perdiste en sus besos bailando, aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Para siempre perdí. Para siempre perdí. Aunque se llaman las dos botitas de mezcal y dicen... Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Y todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar A veces siento que me abrazas y me aprietas Casi fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar A veces siento que me abrazas y me aprietas Casi fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Y creen tus ojos ríos, no te amo y no te amo Cuando me dejan en paz, cada vez que te miro Los quiero más y más, con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Y creen tus ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Y creen tus ojos míos, ¿por qué serán así? Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Y creen tus ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Y creen tus ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Sentado en una hielera y escuchando un corrido Déjale un cuerno de chivo, rodeando de mis amigos Con los versos recordando todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafiosos Me echaron varias muertes, con la cosa pública Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Me oscuresco y no amanezco, y se trata de una llama Yo no tengo quien me ocupe, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña Me pierdo por donde quiero, con damas y camaradas Me pierdo por donde quiero Me pierdo por donde quiero, con damas y camaradas ¡Suscríbete al canal! Se vino la temporada, todos fuimos a burrear A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna para cobrarle el señor Desde que pasó este caso no me vuelven a invitar Me dicen que valgo madre para eso de burrear Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna para cobrarle el señor Vieron que voy caminando Y me pegó y me pegó en el balón Fui rodando de nalguitas a caer a que cañón Él iba encabronado casi pegando a sotón Y le dijo a los burreros aliviar ese cabrón Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna para cobrarle el señor Levanta tu mancuerna para cobrarle el señor Lo primero que mire, no más al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubierto de media negra Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, le veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo el cantinero un champaña por favor Y yo le dije un tequila pero que sea del mejor Ella llevaba media negra, de eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Allá en un hotel de paso las leyes negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas no faltaron Desperté como a las nueve de su bien me acuerdo yo Solo hay esos media negra que me dejo en el burón La he buscado en aquel bar pero ya nunca volvió Me dejó sus media negra pero mi alma se llevó A ver más por ahí queda el siguiente tema De los temas clásicos Ok vamos a enviarles algo guapachoso Se llama Roberto Roberto Ruiz y dice Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de allí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de allí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Música Cuando llega a las cantinas todas lo miran Toda lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas todas lo miran Toda lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Música Música Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de jeans Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de jeans Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Y que bonito suena esa lira Y ese bajo que yo traigo aquí Cuando llega a las cantinas todas lo miran Todas lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas todas lo miran Todas lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Y se llama Roberto Ruiz como no Vamos a mirarle por acá Esto que se llama JGL Y dice Se le extraña demasiado al general en la capital de corrido La capital es Cuyacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el que te lo es y lo era Gira y se para la tierra Si Joaquín ordena Un viernes me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron aquí andamos patrillando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván De Cuyacán solo le hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron el hijo De la montaña Llegan los cheques Y todos vienen firmados Por JGL Fue en la gran manzana Donde el mundo presenció El juicio del siglo Al 701 y a la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la cuna Así el chavo Este en Culiacán Nueva York Con la luna Andremos por acá JGL Con su copa reyes El individual Y el aspecto cireño Como no Ay, mi tonta es por los rachos Se ve mucha gente Patrullaria y comandos Equipo sofisticado Los radios tronando Todo coordinado Aquí le doy santo y seña Los comanda el güero reina Si quieren darme la cara Caigan la batata Y métanse a la quema Traigo buena artillería Listos para dar guerra No señor no se confotan Soy el F1 A la orden del flaco Le relumbra la cintura La super del 11 Le brilla con la luna Con un trego de 70 Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo No todo el tiempo Y tormentan Hay veces paran las lluvias Doy gracias por las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y aquí en algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado Y hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto es pa' Don Mayo Pa' los primos de los mayos Andamos pendientes Cuidando los ranchos Tarnan, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la cara Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retuman los cuernos Cerca de Batanga ¡Suscríbete al canal! Una mujer de mi corazón Ya se adueñó Pues contigo descubrí Lo que es amor Me tiene loco Y por verte me muero Tus lindos labios Quiero comerlos a besos Me enamoré Desde que te vi Por primera vez Quiero tenerte para mí Pues me haces bien Y cada mañana despierto Pensando en ti Como te quiero Porque tú me haces feliz Juro quererte Pues como noche Te llevo en mi alma Y vives en mi mente Con besos y tiernas Con tus caricias Voy a complacerte Todas las noches Que vivas contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me lleve Hasta que me lleve la muerte Juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo Y volver a besarte Mi niña hermosa La verdad que tú eres Todo para mí Juro quererte Juro quererte Pues como no Si te llevo en mi alma Y vives en mi mente Con besos y tiernas Caricias Voy a complacerte Todas las noches Que vivas contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue la muerte Juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo Y volver a besarte Mi niña hermosa La verdad que tú eres Todo para mí Juro quererte Juro amarte Más información Se arrancaron los caballos a llanetas que del freddo Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero De papel americano, decía lo pierdo, lo gano Contra amigo nunca pierdo Y es para ti una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostado legendario Pa' que a nivel en la lancha, a todo daba revancha Para mandarle los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, pudo darle a su familia Todo el Chapo Barriar Barrios lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla también para el copiano Un día frente a su familia Le arrebataron la vida adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro El trabajo responsable, su palabra era el soparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntele a su compadre Chino de los ojos claros Me extrañaron unos limones de un huerto aquí en Culiacán Unos avientan razones recordando a su amistad Que soy el de tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le decían Chapo Barriar Salud a mi compa Pili Tapia Salud a mi compa Pili Tapia El asunto la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espaldar No es mentira, es cierto Me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapampa Yo me voy a morir en la raya Y yo no sé fallar Por eso sigo aquí, y arriba a mi raza Tengo dos compadres, soy muy tranquilo, nunca se raja Pochito el de la Lima, es un hombre serio, a todos se le cuadra Para el chavo Félix, ahí va un saludo, al hombre está su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Juliacán, le dice Tolín, bando un arma larga Delico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una roca al cinto y la vida monstruo, nunca me falla Bien atento estoy, bien pegado al bol, porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo, desde que correteaba la papa Tiene uno en camino, soy bendecido, nada me falla Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Hay algo por ahí Tolín Infante